¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? El día de hoy les traigo una nueva review de este smartwatch basado en el Apple serie 8. Como podemos ver, este es su modelo o también lo conocen como EWU 8. ¿Listo? Vemos de que el reloj, así como otros que les he mostrado, tiene bastantes acabados ultra finos, tiene su sello de verificación y sus respectivos enunciados. Vienen con su altavoz, con su micrófono, con su botón rotatorio que nos permite cambiarle las pantallas. Viene con su botón lateral, su sensor de ritmo cardíaco, el reloj claramente es de tipo carga inalámbrica y listo. Este reloj tiene muy buena pantalla, muy buena definición, por eso vale la pena hacerle su review y por eso se los traigo el día de hoy a ustedes. Si les gusta este diseño, en la descripción de este video les voy a dejar los respectivos links de compra para que lo puedan adquirir. Bueno, para las personas que me han preguntado cómo habilitar el modo de Always on Display, les voy a explicar. Lo que primero debemos hacer es ir a la configuración de nuestro reloj. Configuramos el tiempo establecido de la pantalla encendida. En este caso voy a ponerle 5 segundos para el ejemplo y vamos a habilitar esta opción del bombillo. ¿Listo? Nos devolvemos. Y listo. Así ustedes pueden habilitar el modo de Always on Display sin ningún problema. De esta manera, a través de este modo de pantalla, van a poder ver la hora sin necesidad de gastar mucha batería. Continuando ya con este tutorial, como ya vimos, si desplegamos de arriba hacia abajo vamos a tener este panel administrativo donde se visualiza la hora en digital, el porcentaje de la batería, la fecha con el día. Podemos habilitar o deshabilitar funciones como no molestar, el brillo. Podemos aquí configurar lo de TikTok para poderlo gestionar o también podemos gestionar la música. Tenemos aquí el modo de NFC, el modo de vibración. Tenemos aquí el bloqueo de la pantalla. Y aquí en esta primera parte vamos a tener lo que vimos anteriormente, que es el modo de Always on Display, la configuración, el Bluetooth y las llamadas. ¿Listo? Si nos devolvemos y desplegamos de izquierda, de derecha a izquierda, vamos a poder agregarle las funciones que a nosotros más nos gusten. Por ejemplo, a mí me gusta la de meditación. Si quiero añadir otra, podría ser la del control de sueño. Si quiero añadir otra, puede ser la del registro deportivo. ¿Vale? Y nos vamos a devolver. Si desplegamos de izquierda a derecha, vamos a tener las apps comunes del reloj. Y si desplegamos de abajo hacia arriba, vamos a poder ver los mensajes y notificaciones que nosotros configuremos para nuestro reloj. Este reloj también cuenta con varios estilos de menú y como podemos ver, es bastante fluido. También cuenta con la opción del scroll, que nos permite acceder a los diferentes menús acercando la rueda. Si nos devolvemos y presionamos dos veces, vemos que podemos acceder a otro menú. En este reloj vas a poder ver tus mensajes, realizar y contestar llamadas, monitorear tu ejercicio a través del modo deportes. Nos devolvemos. Tenemos también aquí lo que viene siendo el conteo de pasos, de calorías. ¿Listo? De distancia. Nos devolvemos. Tenemos el monitor de sueño. El gestor de la música, que bueno, esto aquí no nos lo va a tomar porque no está conectado. Podemos medir el oxígeno en la sangre. Tenemos el asistente de voz. Tenemos el monitor de presión arterial. Aquí podemos también cambiar el estilo del menú, pero pues realmente eso también lo podemos hacer desde el mismo menú, presionando dos veces. Tenemos calculadora, tenemos calendario, tenemos el tiempo, que esto se vincula con el tiempo que nosotros tengamos en el celular o con nuestra ubicación. ¿Listo? Nos devolvemos. Tenemos aquí el modo respiración, el modo de fotografía remota, el código QR, el temporizador, tenemos el cronómetro, tenemos la opción para encontrar el teléfono, la pista del movimiento, que viene siendo como el mapeo. Tenemos aquí el modo despertador, aquí podemos configurar alarmas. ¿Listo? Y aquí finalmente pues está la configuración donde le ponemos las opciones que más nos gustan a nuestro reloj. ¿Listo? El reloj es compatible con la aplicación RD Fit, que la podemos encontrar en la App Store de los iPhone o en la Play Store de los teléfonos Android. ¿Listo? Ustedes la descargan, la instalan y antes de abrirla, encienden el Bluetooth y la ubicación. Le damos en abrir, le damos a aceptar, al siguiente y le configuramos estos permisos. Y listo, nos devolvemos. Y bueno, para quienes no la conocen, esta aplicación pues nos permite llegar el registro del conteo de los pasos, el sueño, el deporte, el pulso, el oxígeno, la presión. ¿Listo? Y bueno, vamos a hacer la sincronización, que es lo que más nos interesa en este momento y le vamos a dar aquí donde dice Equipo. Aquí le vamos a dar en este botón que dice Dispositivo D. Le damos al siguiente, Permitir, y seleccionamos nuestro reloj. ¿Listo? Inmediatamente nos va a aparecer este aviso al cual le vamos a dar en Permitir el acceso a los contactos y al instruir el de llamadas y le damos en Emparejar. Esperamos un momento. Y listo. Nos va a pedir de nuevo la opción para configurar el dispositivo de llamadas. A esto le vamos a dar en Permitir el acceso a los contactos y al instruir el de llamadas también. Y le damos en Emparejar. Si no les aparece esto, deben verificar que en el reloj tengan este botón de Bluetooth habilitado. Y ya una vez hecho eso, pues en caso de que no, van a la configuración de su celular, van a Bluetooth y buscan este dispositivo y lo vinculan. Aquí ya no lo voy a hacer porque pues realmente ya lo hizo automáticamente. Y bueno, en esta aplicación vamos a poder cambiar las esferas de nuestro reloj. Y ponerle una personalizada. ¿Listo? También podemos manejar el tema de la cámara remota. Podemos encontrar nuestro reloj. Podemos configurar alertas por sedentarismo. Recordatorios para tomar agua. Podemos configurar la manera en que nos recuerda o nos notifica las cosas el reloj. Tenemos aquí el recordatorio de alarma. La opción para configurar el sensor de movimiento al girar la muñeca. La duración de la pantalla iluminada. La monitorización de la frecuencia cardíaca. El modo no molestar. Le podemos aquí actualizar el firmware al reloj. Algo que no recomiendo mucho ya que pues puede salir algo mal. Aquí podemos habilitar o deshabilitar la sincronización del tiempo. Podemos cargarle contactos a nuestro reloj. Y listo. Vemos que tiene funciones bastante varias. Y tenemos aquí esta opción para el tema del NFC. ¿Vale? Nos devolvemos. Y ya aquí donde dice mío. Tenemos todo lo de la información personal. La configuración. ¿Listo? Les voy a mostrar cómo se configura el tema de las notificaciones. Le damos aquí donde dice empuje de mensajes. Ok. Nos va a mandar a este menú. Habilitamos la aplicación. Nos devolvemos. Y listo. Ya aquí. Habilitamos las aplicaciones de las cuales nosotros queramos recibir las notificaciones en nuestro reloj. ¿Listo? Por lo general uno utiliza el WhatsApp. Messenger. O bueno. Las que ustedes usen. Nos devolvemos. Y listo. Eso ha sido todo amigos de YouTube del día de hoy. Espero que les haya gustado este reloj. No olviden que en la descripción les dejo los respectivos links para que encuentren más información y lo puedan adquirir desde donde estén. Un saludo. No olviden comentar, dar like y suscribirse para más. Chao, chao.